De acuerdo con los afectados, el despido obedece a que en abril último integraron un sindicato, que se suma a los dos ya existentes, y que por esta acción un grupo fue cesado de sus cargos, aunque algunos ya fueron reinstalados. Las autoridades municipales argumentan que los despidos obedecen a una reorganización interna de la institución y por deficiencias laborales. Es parte de reorganización dentro de la municipalidad, no tiene un motivo específico dado, sino que es parte de la reorganización de algunas personas que estaban también realizando un trabajo deficiente. Los alcaldes auxiliares están preocupados porque uno de los despedidos es el jefe de obras municipales, por lo que podría retrasarse la ejecución de los proyectos. El atraso de los proyectos de las aldeas son proyectos pequeños, pero que son de bastante beneficio. La municipalidad no puede despedir a ningún trabajador sin orden de un juez, debido a que desde el 2010 está emplazada por los sindicatos. Por una Guatemala en Paz, reportó desde Zacatepeques, para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán.